Hoy los venezolanos no están pensando en un buen presidente, sino están pensando en un vengador. Lo que se quiere destruir es a la propia democracia. Cap inédito. Un testimonio desde la intimidad. A mí me enseñó la necesidad. Yo, hasta que estuve preso, nunca pensaba que yo podía sentarme frente a una computadora. Un plato de avena en agua, con un poco de Coldplay. Ay, mi carajo. Se fue la llamada de aquí. Ganar la senaturía para ganar su libertad. Mi querida amiga, tengo la seguridad de que voy a ser electo senador. ¿Cuándo estará libre Carlos Andrés? Yo creo que ya perdí. Sí, señora, la orden. El mismo que viste y calza. Una encrucijada histórica. El comandante Chávez, pues no todo lo que dice es falso. Carlos Andrés, ¿y cómo es posible que usted esté apoyando a Chávez? Venimos a ofrecer y venimos a pedir tolerancia. Porque la democracia tiene una virtud que a veces es un grave defecto. Que admite en su seno hasta quienes pretenden destruirla. Cap Inédito. Conversaciones desde la soledad. Una película de Carlos Oteiza.